¡Ah! Ahora sí están acabados. La ecuación anti-vida por fin es mía. ¡Mía! ¿Y esas? ¡Uy, Dios! ¡Este bicho! ¡Muere! ¡Toma! Muy bien, ya se murió. A ver, por acá también consigo. ¡Uy, cuidado con este! ¡Uy! ¿Dónde está? ¡Uy, no! ¡Toma! ¡Uy, me pegó! ¡Uy, uy, uy! A ver, muy bien. ¡Uy! ¡Muere! ¡Uy, cuidado con eso! ¡Uy! ¡El rayo! ¡Muy bien! Hay que evitar los rayos. Aunque ya luego lo necesito. Creo que ya es hora. ¡Uy! Me rompió algo, creo. A ver, necesito que el rayo pegue ahí. Eso es. ¡Ahí está! Eso es. ¡Uy! A ver. ¡Muy bien! Apareció Gorilla Groth. Cuando mencionó que la situación era grave. ¡Uy! Bueno, no quería hacer eso. ¡Uy! Oprimera. ¡Ay, cuidado! A ver. Ahora sí. No, qué tonto de sal. A ver, agarro la piecita azul. A ver, concentración. Ahora. ¿Qué clase de ataque inexplicable es este? A ver. ¡Toma! Gorilla Groth está muy fuerte. Ahí va. Muy bien. Bueno. ¿No? Su fin está cerca. Seres mediocres. Bien. Cambiamos de equipo. Ahora estamos acá con Reverse Flash. Pero... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Uy! 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 ¡Ajá! Por acá. Pues nada. Volveremos en modo libre después. ¡Uy! Otra vez el rayo. Probablemente hay que usarlo otra vez. ¡Uy! 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 Vamos a ver acá que pegue el rayo. ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Eso es! Por aquí. Y por acá. ¡Uy! ¡Ok! ¡Aparece! Black Adam. Muy bien. Vamos a derrotar al bicho este. ¡Sí! ¡Bueno! ¡Sinceramente lo cuyo! ¡Toma esto! ¡Uy! ¡Pétalo! Muy bien. A ver. ¿Qué quiero conseguir? Yo sí te hace eso. Pero. ¡Uy! En fin. Creo que no voy a poder. ¡Uy! Cuidado con el rayo. ¡Bueno! Agarró las piecitas de por acá. ¡Uy! ¡Uy! A ver. ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué sacas acá? Muy bien. ¿Y el otro? Bueno. A ver. Pero. ¡Ah! Estudando. Construye. Eso es. Muy bien. Oh. Necesitamos a los dos. Tanto a. Black Adam. Como a Reverse Flash. ¡Uy! Muy bien. Aprovechamos el rayo. Acá. Agarramos las piecitas. ¡Uy! ¿Y ahora? ¿Dónde? Por acá. ¡Ay! Muy bien. Ese estuvo divertido. Bueno. Siguiente equipo. Estamos acá con Super Gap. ¡Ah! Ok. No puedo. ¡Uy! Cuidado con el rayo. ¡Uy! Hay que destruir el. Este. ¡Uy! El campo de fuerza primero. Porque sí. Está muy molesto. Ok. Aparece. Siniestro. Muy bien. Te mostraré lo que es el verdadero poder. ¡El poder del bien! ¡Ja, ja, ja! La rebel fuerza cósmica no se compara con mi actuación antivirus. A ver. Los internos nunca han sido capaces de igualar mis poderes. ¿Por qué sería diferente ahora? Esto se está poniendo un poco intenso, ¿no creen? Siniestro. Es el que dijiste del viento. ¿Hay manera de usarlo para volver el poder de Darkseid en su contra? Siempre hay una pared. Vamos a romper cosas. Mientras ellos hablan. Aprovechemos que tenemos a Batman. Y... A romperlo todo. Por acá. ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Uy, cuidado! ¡Uy! ¿Dónde está Siniestro? ¿Por qué no está? Bueno, por acá no veo nada. Así que vamos a romper esto. Por acá, más piecitas. Bueno. ¿Y esto? Bueno. Rompemos eso. Por acá, más piecitas. Eso es. Eso es, pero... Creo que no va a llegar a villana auténtica. No. Bueno, será en el modo libre. Cuidado ahí con el ácido. ¿Y esto? ¡Uy, no te caigas! Eso es. Bien. Ahí destruimos eso. Necesitamos acá... A Batman. Veamos que hace Batman. No está por allá. Bueno, ni modo. Vamos a... Armar esto. Uy. Bueno. Armar vamos lo otro. Uy. Muy bien. Ah, necesitamos a Batman. Bueno, por eso digo. Muy bien. Ah, hay que hacer eso en el otro lado. A ver... ¡Tama! Muere Darkseid. Muy bien. Ahí va. Uy, cuidado. ¡Uy! Sí. Esto. ¡Uy, no! ¿Cómo se cayó? Estúpidamente. ¿Por qué, Batman? ¿Qué ha pasado? ¡Uy! A ver, ¿para qué conseguí eso? Necesitamos a Super Gap. ¡Ah, claro! Con su telekinesis. ¡No! Se cayó. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Otra vez? Vamos, Batman. Eso es. Espérate. ¡No! ¡Ah, pero ¿por qué? Bueno, otra vez. Vamos, Batman. No te mueras en el intento. Ahí. Ahora sí. Bien. Rompemos eso. Y... Aparece otra vez esta cosa. Para pegarle a Darkseid. ¡Está bien! ¡Muere! Ahí va, ahí va. Vamos. Bien. ¡Uy! Podríamos conseguir algo menos... ...inestable. Lúthor, llévanos a la superficie. ¿Cómo? Yo tengo la ecuación completa. Conozco los secretos del universo. No del todo. Creo que Principiante no es de nuestro universo. ¿Qué? Principiante apareció antes que el sindicato del crimen. Lo que me hace suponer que este poderoso extraño es de la Tierra 3. Cuando Principiante absorbió el poder de la Caja Madre, alteró su cuerpo por su composición de la Tierra 3. ¿Así que los está volviendo... buenos? ¿Cómo sabes esto? Soy el mejor detective del mundo. Mis parademonios... ...han sido corrompidos. No, debo... resistir. La necesidad de... sonreír. ¿Qué estaba pensando? ¡Me encanta! Oigan, puedo jugar. ¿Puedo seguir siendo su líder? Todos comeremos pastel. Amo el pastel. ¡Quiero un gatito! Bueno, no esperaba eso. Puede que esta paz no dure. Pero hay que intentarlo. Espero se queden para la hora del té. Vámonos. Lúthor, ¿estás ahí? Darkseid fue neutralizado. Llévanos de vuelta y envía este planeta al otro lado de la galaxia. Bueno, podría hacerlo. ¿Lúthor? Mira a Superman. Ahora los tengo a todos en un mismo lugar. Una vez más, podría deshacerme de todos con tan solo accionar una palanca. ¡No de nuevo! Lúthor, no. Muy bien. El lado oscuro de Darkseid. Nivel completado. Oh, qué mal que no conseguí el villano auténtico. Pero bueno, será en el modo libre. Muy bien. Conseguimos. Un cosito de estos. Y por acá. Bueno, me faltó la pieza roja. El graffiti. Y solo conseguí una pieza de estas toradas. Pero bueno. Veamos a quién es. Desbloqueamos por acá. Darkseid, muy bien. Y The Sad. Me faltó uno. Bueno, vamos a terminar la historia y veamos qué tal. Metrópolis y la Tierra. Yo, Lex Lúthor, nos libré de Darkseid y su planeta de fuego. A cambio de mis servicios como protector de la Tierra, solo les exijo el título de, digamos, emperador. ¡Boo! 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 Oh, queridos. Están olvidando que todos sus héroes favoritos desaparecieron. ¡Ah, esto sí que le llamo viajes! Oh, hola. Les estaba... hablando acerca del noble sacrificio que realizaron. No, miente. Oh, vendrá sin resistirte. ¿Me estás arrestando? Eres un criminal fugitivo, ¿recuerdas? ¿Y qué hay de Principiante? Principiante jugó un papel importante al salvar el planeta. No nos dejó de manera deliberada a la mitad de la galaxia. Principiante participó en crímenes. Como un pro. ¿Y ya? ¿No tienes oportunidad de hacer una mejor elección, Batman? Necesitamos ser mejores que eso. Únete a nosotros y contribuirás a generar un cambio real. Oh, podrías. Sí, podrías unirte a nosotros y divertirte. Uy. Todos quieren a Principiante. Bueno, vamos a ver. ¿Qué elegimos? ¿Podemos unirnos a los héroes? ¿O a los villanos? Bueno, estuve todo el juego siendo parte de los villanos. Pero... Podría considerar unirme a los héroes, pero como... El juego se llama Super Villans. Creo que voy a seguir siendo villana porque es divertido. Veamos. Uy. Bueno, Lex. ¿Cómo no podemos confiar en ti? Le preguntaremos a Principiante si quiere el puesto de jefe. Ja, 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 ja. Ay. Sugiero que hablemos de esto en la base. Odio tener la razón. Ja, ja, ja. Muy bien. Este juego está dedicado a memoria de Poppy Rocket LC Killing. Ah. Bueno. Qué bonito. ¿Podemos saltarlo? Muy bien. Bueno, chicos. Eso sería todo por ahora. Yo en el próximo capítulo. Veremos qué hacemos. Por ahora lo dejaré hasta aquí. Gracias por haber llegado hasta acá. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias a los miembros del canal y mis patrocinadores. Y recuerda que si te haces miembro o patrocinador, podrás obtener beneficios exclusivos como emotes para chat y comentarios, insignias, videos exclusivos para miembros y anticipados también. Y por otra parte, les recuerdo que si quieren donarse una suscripción mensual, puedes hacerlo en Ko-fi. Los que donen por aquí también saldrán al final de mis videos y aprovecho para darle las gracias a los que lo han hecho. Y que les hace muchísimas gracias. Por otra parte, si no tienes dinero pero quieres apoyarme, no te preocupes. Con ver mis videos con tus anuncios, darle like, compartirlo, etc, etc, me ayudas un montón también. Así que muchísimas gracias por tu apoyo. Espero que te haya gustado este video. Y si no te gustó, entonces te invito a que comentes de qué manera puedo mejorar. Sin más nada que decir, me despido. Adiós. 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 Adiós.